Bueno chavales, ¿cómo están? Aquí estamos en otro nuevo video Y bueno, acá fue un let's play normal Después de todo lo que vengo subiendo Bueno, como videos medio... Uy, se me conecta el mago, yo no te lo puedo creer A ver, se arregla O sea, no se me conecta Como que se traba, boludo, rico mago de miga Ahí está, bueno Bueno, ahí está Bueno ¿Cómo es? Bueno, después de venir subiendo como estos videos medio raros Se me ocurrió, o sea Ya, como que, me tranquilo, estoy diciendo Let's play comunes Y bueno Básicamente les quería decir Que en la descripción Les voy a dejar un sorteo ¿Ok? De los sorteos de los 5.000 seguidores 5.000 seguidores, 5.000 suscriptores Y bueno Por el apoyo, todo esto que me están dando Que la verdad es una banda y estoy muy agradecido Y bueno, se los quería decir, gracias por los 5.000 suscriptores La verdad, no se me ocurre Que puedo hacer de especial para los 5.000 suscriptores Como que yo hice todo Díganme ustedes que es lo que les gustaría que haga Eh, les gustaría que No sé, haga un pack privado O no sé, algo de eso Díganme ustedes, no sé Pero bueno, les dejo un sorteo De una Gihard de 25 dólares para Holly Para que la usen ustedes chuales Y bueno Está bien, como siempre Ya saben, código REZO en la tienda de Holly 10% de descuento Ya ustedes saben Y bueno, muchachos Eh, ahora sí El Ulises, boludo ¿Qué hace el Ulises? No, mirá donde pega Ulises era un fetis ¿Quién juega a Minecraft, boludo? ¿Dónde está? Le pegué bolita, le pegué bolita Me pegué 10 bloques, Ulises No, no, está chileado Dale, vamos ¿Quién es? Ulises Vamos a ver quién está más chileado ¡Ey! ¿Qué? A ver Ah, tengo bolita, no veo un choto, boludo He hecho un juego a Minecraft desde que nacido, eh Ah, me he probado Si lo hice a propósito, boludo Si, a propósito de mi chinga EW, ¿por qué van volando, boludo? ¿Y luego con Barrow Fly? Uy ¿Qué? ¿Ahora hay cañas en Holly? No, si, la tenemos en SAG Pero la usamos en Holly Es gracioso, muy bonito La verdad que sí Ay, no le pego una Vamos a ver si le pego alguna Las bolitas siguen funcionando, ¿no? No, la sacamos Se sacó la armadura No Ah, yo quiero una de esas cañas No, me pego la... ¡La concha de la lora! No, al final está pegando otra Vení Vamos a ver si cortame la llamada Ay, casi pego ya Voy Listo EW, yo te pego la mano atrás ¿Dónde estás? ¿Le pego la bolita? Le pego la bolita ¿Le pego la bolita? No sé No la vi, eh EW, 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 EEEEY, EEEEY Concha de tu madre, ¿qué te pasa? Dale, Mindy Ah, Mindy, me contestó Moyan Eh, un bardo ¿Te dieron la vuelta ya? No, me pidieron más datos que yo nos mandaba Corre, corre, corre No, no cayó una power Corre, Silo Nunca corriste tanto EW, Mindy No, no, no Peleamos, peleamos No, no, no TL, Mindy Eh, no tengo coordenadas Agarra, TL No, no, no ¿Viste que no? No, no, no me fío Pero ni un pelo me fío de eso EW, mirá, 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 Mindy Mirá, mirá, Mindy, eh Mirá No, Mindy Zapito, si es de él Ya, estúpido Vení, Peter, vení Vamos a darle desgastias ¿Quién le hizo esto, boludo? Voy, voy Quiere foto, Silo, quiere foto Silo Silo ¿Qué? ¿Quiere foto? Matalo igual, Silo, matalo igual No, no, matalo igual, foto y matalo Ya sé, ya sé ¿A quién mató? 3, 2, 1, listo Acá, Venancio, vení Nooo Dale, sí, 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 me pegó Ah, este de mí quiere foto Mario también quiere foto Mario, Mario, Mario Tengo huevos Tengo huevos La pilotuda ¡Sacale, sacale, sacale! Nooo, racio Silo, ¿por qué no se des hasta la luna? Te va a matar ahí Te va a matar, Silo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Toma 3 y TR, no son pelotudos Ah, Venancio, subí vos Venancio, subí vos Venancio, subí vos, por favor Vamos, vamos ¡No! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! Está muerto Venancio, vos lo matás, ¿no? Vos podés, Venancio Muere Está más muerto, chaval Muy bueno ¡Pero si no! ¡Pero si no! ¡Pero si no! ¡Ya vino! ¡Ya vino! Él es Fabri ¡Hola! Fabricio Dale, dale, dale Nos cagó a Piña recién Cagó a Piña Mirá la skin que tiene Mirá la skin que tiene Mirá la skin que tiene Mirá la skin que tiene, boludo Mirá la skin que lo mata cuando lo bañaron de lunar, boludo Cuando lo bañaron Ah, que estabas peleando y te lo bañaron Sí, boludo Sí, boludo O sea, vi que estaban tirando la banlist Y dije No, cagué Y me bañaron, boludo Igual a mí me habían bañado y ahora estoy en ban Después me cambio el disco, me pongo el anterior CC y listo ¿Ves que está bañado a todos los juegos? ¡Ah! ¡No! ¡Muy baja! ¡Mirá por los frunciados! ¡No! ¡Todos los morimos! ¡No! Mirá, todos morimos todos, boludo ¡No, boludo! ¡A mí me hizo mal la explosión, el aire! ¡Jajaja! Y a mí alguien también voy a recuperar Creo que fue... No, tío, todo, pelotudo No, todos no, pero casi todos ¡Ja! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale huevo, dale huevo ¡Tira de huevo, imbécil! ¡Tira de huevo vos, dale! ¡Ew! 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 ¿Qué hace team ese? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese team? ¡Uf! ¡Ojo huevazo! ¡Uf! ¡No! ¡Pero de 7 bloques tiene que ser huevo! ¡Venga, idiotas! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Por qué a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Lo he tirado, eh! ¡No es un choto! ¡Esto es re trap, boludo! ¡Mi pija! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que te trapees, Mindy! ¡Dame tres ETR! ¡Que damos rey! ¡Pele huevo! ¡Huevazo! ¡Pero para qué eso no sirve! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Son muy estúpidos, boludo! ¡Parle allá arriba! ¡Ya parleo con él! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos de una, chaval! ¡Obvio, chaval! ¡Hola! ¡Hace team! ¡Que team! ¡Dale! ¡Toma, toma! ¡Uf! 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 ¡Casi la bolita, eh! ¡Que se ha quedado medio zona, chaval! ¡Que pesado, tío! ¡Que pesado, tío! ¡La mejor bolita es su vida, mi peor pelotudo! ¡Ojo! ¡Tu maletao! ¡Cuidado! ¡No! ¡A tu puta casa, tío! ¡Oh! ¡Con él, con él! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Casi me vi moribundo! ¡Tírense! ¡Es Wildermes! ¡Es Wildermes esto! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Que me he caído abajo! ¡Aca está! ¡Yo también! ¡Jajaja! ¡¿Dónde está?! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No! ¡Esta es red trap! ¡Heal! ¡No lo sigan! ¡Si en el chat a veces que cambiamos en Fightion, lo dejan! ¡Le pegué la bola! ¡Y él me la pegué muy baja! ¡Jajaja! ¡Tiene bola! ¡Tirá metela, tirá metela! ¡Tirá 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 metela! ¡Se cambió toda la armadura ahora! ¡Eh! ¿Dónde mierda se tiraron? ¡Barratele! ¡Oh! ¡No perdón! ¡Tiramos la cancha de Lola! ¡Ay! ¡Pedale huevito! ¡Dale Venancio! ¡No! ¡La caña! ¡La caña! ¡Piter! ¡Pero estamos enfrente! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡La caña traspasa! ¡¿Por qué lo veo?! ¡Che Venancio! ¡¿Lo tienes?! ¡Lo tienes! ¡Lo tengo! ¡No escucha el pluf 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 pluf! ¡No! ¡No te lo puedo diferenciar! ¡Lo he perdido! ¡Lo he perdido! ¡No veo nada! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Mira! ¡Lo vi! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ero Mindy! ¡Te deja de destaquear por la kill! ¿Dónde estoy destaqueo con él? ¿Qué hace ahí metido el heal? ¿Puede así sí? ¡No sé! ¡Steam! ¡No lo maten! ¡Ya! ¡Se están atacando las botas! ¡No tiene botas! ¡Che! ¿Pero después de acá cómo ha salido? ¡Pues yo me voy a perder! ¡Me dejóme! ¡Ya está! ¡Ha pillado! ¡No es un shot el heal! ¡Dos! 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 ¡Como nos pusimos hornos boludo! ¡Tenemos que le pusimos hornos! ¡No! ¡Muy baja la tenemos! ¡Pero peguenle bolitas! ¡Sí! ¡Pues la bolita saca 8 colas cuando le pego! ¡Sí! ¡Le perloqué creo! ¡A ver! ¡Miralo! ¡Miralo! ¡Ahí tiene! ¡Ahí para! ¡Que no me peguen a mí! ¿Vas a Steam? ¡Sí! ¡Se tiene que comprar para ellos! ¿Pero que si le pego ese también? ¿Puedo tapar un poquito acá? ¡Sí! ¡Tapate! ¡Tapate! ¡Que se van a tirar los otros! ¡Ahí no! ¡Ahí no he encerrado! ¡Sí! ¡El otro piado! ¡Si! ¡Lajaja! ¡Rica tarta! ¡Hay un bloque acá! ¡Puedes porlear! ¡Falta un bloque! ¡Me pego una bolita pegando! ¡Me deje de pegar! ¡Le pego bolita! ¡Le pego bolita! ¡¿Qué? ¿Eso te pegas de Narnia Gil? ¡Sí! Esto está cheateado abajo. ¡Me pego una bolita y te está pegando a vos! ¿Puedo poner este? Ahí está vos ¡No se sabe postear! ¡No! Es un Back City Nube 2 boluda! ¿Dónde está? Acá ¡Ah! Ah, dejen abierto ahí sí, para que se avienta la base, sí. Sí, total podemos poner fuerza. ¿Viste cuando tenés fuerza dos infinita? ¿Cómo eso? No, maten a cincene. Si me voy a echar nunca jodió tan rápido. Boludo, porque tiene fuerza dos, tiene fuerza dos no. Se está cambiando la prote, rico rata. Pero no le peguen, no le peguen. Ahí está, le pego la bola. Todavía te imaginas, le echó a pegar la bola. Casi, no. ¡Se salió! ¡Salió el otro, se salió! ¡Una se murió! ¡Alguien se murió! No sé quién se murió. ¡Mirate, mirate! ¡Ah, mira qué es ese chimbe! ¡Huecha! Ah, güey, pero qué fácil, bolada.